¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El colegiado tras revisar en el bar ¿Quién decidiría que habría pena máxima A favor del aviador? Rudy Cardozo con elegancia y tranquilidad Era el encargado de anotar El segundo tanto para el aviador En este caso desde el punto de penalti Engañaba completamente Cardozo Al arquero de Tomayapo Gran zurgazo Como también Cardozo sería el encargado De botar este saque de esquina Donde llegaría otro penal para Tomayapo En este caso Rioja ¿Qué hacía Rioja con esa mano? Sería el Tuku Esparza el encargado De lanzar este penal Sonríe el Tuku 0-3 para Bilsterman No la podía creer Rioja Como se le había escapado esa mano Como engaña el Tuku en este caso a Galindo 0-3 Y habría tiempo para más Bianconi baja esa pelota de forma magistral La abre a la banda izquierda Donde está el sub-20 Velázquez Y fíjense que obra de arte Se estrena como goleador con Bilsterman El jugador cedido por Bolívar Y que mejor que hacerlo con este golazo La clava en el ángulo Imparable, inalcanzable Para Galindo Nos quedamos con este golazo 0-4 para Bilsterman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!